Gracias Bueno hija, te agradezco Que te hayas quedado a tomarte Por lo menos una taza de café junto a tu padre Que tanto te quiere Tonto Tú sabes que yo te adoro Solo estoy tratando de conmoverte A ver si te quedas dos horitas más A acompañar a este viejo que está tan solo Papi Sabes que estoy recién casada Y Rami y yo queremos estar juntos Ya, ya, te entiendo Y me hace muy feliz Todo lo que me has dicho Y de verdad Todo lo que me has contado De cómo te ha ido estos días Me pone más tranquilo Yo sé que aún no confías en Rami Pero Él me está haciendo feliz Bueno Te quiero Igual mi amor Chao Meche Cuídate Ay Mercedes Yo solo le pido a Dios Que de verdad yo esté equivocado Con Rami Y yo solo le pido a Dios Que la señorita Dulce Se dé cuenta Que la única equivocada Es ella Yo tous Calences